¿Qué es el partido de Valencia? Ya que comenzó el campeonato, hoy afortunadamente nos hemos enfrentado a otro equipo de los grandes, hemos hecho un gran partido y hoy sí que nos sonrió el resultado, la victoria, cosa que se nos resistió cuando jugamos contra el Sevilla, contra el Madrid y contra el Barça a pesar de hacer buenos partidos. ¿Qué otra cosa? Aparte del resultado y de la victoria, pues el trabajo de los chicos, cómo han trabajado, los kilómetros que han hecho, cómo han competido, se han dejado todo. Lo habéis visto todos, qué manera de disfrutar, de ver competir, con qué honestidad, con qué honradez, con qué humildad, sobre todo eso. Me quedo con eso porque he disfrutado sobre todo eso. El Markel, bueno, pues es un grandísimo profesional, nos está ayudando mucho, no solamente con su juego, sino está aportando esos goles que nos están ayudando mucho. Me alegro mucho por el chico porque es un grandísimo profesional y me alegro mucho porque nos está ayudando muchísimo el equipo. Hoy hay que felicitarles a todos, han hecho un gran trabajo y darle el valor que tiene a esta importante victoria contra un grandísimo rival como es el Valencia. Bueno, yo siempre duermo bien cuando mi equipo gana y lógicamente hoy le ganas a un rival importante como es el Valencia y son las victorias, como se dice, de prestigio. Le ganas a un gran equipo en un momento de forma increíble que no había perdido, pero nosotros debemos mantener la humildad, la calma, seguir trabajando. Me preguntaba o me comentaba un compañero que el pasado jueves en Vitoria no dimos ese nivel y nosotros no podemos o no debemos dejar de competir. Si dejamos de competir, bajamos mucho. Hoy es el Getafe que quiero, el Getafe que todos queremos y felicitar también a nuestra afición que ha estado magnífica.